¡Suscríbete! Estoy cerrando mi vida y no sentes nada por mi Atrévete, a decirme que eres mujer Esta noche te lo juro yo te dejo el mujer Se te notan la mirada que no eres feliz con él Me casca la rutina ese tipo de infiel O-O-O, mujer O-O, mujer Atrévete A quedarte esta noche Lo que piensen por esta despacho a tus temores Es un reto corazón, donde es tu amor y rebote Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen por esta despacho a tus temores Es un reto, mi amor, dame tu amor sin reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen por esta despacho a tus temores Es un reto, mi amor, dame tu amor sin reproches